Música Indiscutiblemente debemos hacer una sección que se llame entre pausas. Lo que se escucha en este estudio, entre las pausas, eso es digno de un programa. Lo único que yo creo que este programa tendría que tener el aval, porque aquí se habla de todo. De todo se habla de todo. El mundo de ese programa tiene que ser a la una de la mañana, que están todos los niños acostados. Bueno, yo la verdad que yo soy una fan de su sección, porque aprendo muchísimo y además admiro esa forma de comunicar con tanta facilidad, precisión. Y ya yo soy una... espero, ¿no? Cada jueves tener la oportunidad de compartir con Aneuri Batista sobre los temas de actualidad aérea, tanto civil como militar. Así que, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mitre. Me permite usted humildemente, antes del saludo, decirle que esa corbata está hermosa. Yo le dije fuera del aire, ¿quién me regaló esta corbata? No, no, estoy fascinado, o sea... Esta corbata me la regaló mi bebé, que todavía no ha nacido, de día de padre. Así mismo. Bueno, gracias, buenas tardes a todo el público televidente que sintoniza el toque de cada tarde, el Tribunal de la Tarde. Hoy le traigo tres temas, uno de ellos, el posible avión hipersónico que llegaría de Londres a Nueva York en menos de dos horas. Hipersónico. Hipersónico. ¿Más? Sería algo increíble. Sí, es dos veces y media más que el supersónico, que ya había existido uno. El segundo tema es que se rompe el récord de más vuelos en un día, pero lo curioso de esto es que se rompió dos veces en la misma semana, en días consecutivos. Y el tercer tema es la serie de accidentes trágicos aéreos en la República Dominicana, que hoy agregaremos dos más. Ya con el primer tema, les decía que Boeing anunció la fabricación, no ha puesto fecha todavía, pero para un futuro no muy lejano, del primer avión hipersónico. ¿Qué es un avión hipersónico? Un avión hipersónico es aquel que puede alcanzar 6.200 kilómetros por hora. El Concorde, que es el único avión comercial supersónico que ha existido, dejó de funcionar a principios del año 2000, luego de un accidente aéreo en el mismo año 2000, donde murieron todos los tripulantes. Ese era el Concorde, era supersónico, podía alcanzar una velocidad de 2.2 mAh. Estamos hablando de unos 2.179 kilómetros por hora. Este sería hipersónico, alcanzaría una velocidad de 5.5 mAh o 6.200 kilómetros por hora. Boeing ha anunciado esa buena nueva. Dicen que la clave para poder construir este avión es poder anexarle nuevos motores superpoderosos y un fuselaje liviano, pero resistente, que pueda aguantar. Para vuelos comerciales, también se utilizaría de manera militar, pero básicamente para vuelos comerciales. Ya en el segundo tema, les decía que, algo increíble, dos veces en la misma semana se rompe el récord de vuelos en un día. El año pasado se había implantado un nuevo récord de vuelos en un día, unos 200.000 vuelos. Pero que resulta que este año, el 24 de julio, la aplicación, que es la aplicación de más prestigio a nivel mundial, Fly Radar, da el dato de que el 24 de julio hubieron unos 220.000 vuelos en un día. Un promedio de 9.375 vuelos al mismo tiempo en el planeta y en hora pico llegando a alcanzar unos 20.000 vuelos al mismo tiempo. Ustedes se imaginan 20.000 aviones al mismo tiempo. En el aire. 20.000 aviones. Sí. El tráfico aéreo bastante congestionado, pero resulta, y el dato, aquí viene lo curioso, que eso fue el 24 de julio. El 25 de julio, entonces, ese récord no duró ni 24 horas, porque el 25 de julio, Fly Radar anuncia que hubieron 230.000 vuelos al mismo tiempo, con un promedio de 10.000 vuelos, 230.000 vuelos un día, con un promedio de 10.000 vuelos al mismo tiempo y en hora pico unos 22.500 vuelos. En el tercer tema, para continuar con la serie de accidentes trágicos en la República Dominicana. O sea, que eso a mí no me gusta mucho, esa última. Esa última, ya vamos por el año 87 y el año 92. Yo pienso que en un par de jueves ya terminamos. Estamos acabados. Entonces me toca los jueves. En el año 1987, un DC-3 bimotor Douglas, de matrícula N7-8B, se estrelló en la provincia de Independencia. Después de salir de un vuelo de Haití hacia República Dominicana, las fallas hasta el momento fueron desconocidas y murieron los tres tripulantes, dos pilotos, piloto copiloto y un pasajero. En el año de 1992, y esta fue una tragedia mayor, es titulada como la tragedia de Puerto Plata, un avión cubano de la aerolínea aéreo Caribbean, iba a salir de Santo Domingo a La Habana. Pero, ¿qué sucede? Ese avión que iba a salir de Santo Domingo a La Habana, hacía una escala en Puerto Plata. Salía del Aeroporto Internacional de América, luego Puerto Plata, era esa ruta, y luego de Puerto Plata a La Habana. Resulta que este avión, cuando sale del Aeroporto Internacional de las Américas, que se dirige al Gregorio Uruguay a Puerto Plata para hacer su primera escala y luego irse a La Habana, Cuba, en la Loma Isabel Torres, se estrelló y fallecieron todos sus tripulantes, unos 34 en general, 28 pasajeros y 6 miembros de la tripulación, piloto copiloto y 4 azafatas. En este avión iba un equipo de ajedrez dominicano que iba a una competición a Cuba, fallecieron todos, y después del accidente que le hablé la semana pasada a Dominicana de Aviación, este es el segundo mayor accidente de vuelos comerciales en la República Dominicana, que tiene el accidente en tierra dominicana. Sí, es una, recuerdo perfectamente esa información. Yo estaba muy pequeño en 92, pero... No, no, yo, pero lo que pasa... Bueno, pero lo recuerdo. Son 51. Lo que quería decir, yo estaba pequeño, pero lo recuerdo. Recuerdo esa noticia. Bueno, gracias a Neuri por ese tema que lo tratas con tanta agudeza. Profesionalidad. Tanta profesionalidad que la verdad es que has convertido un tema que para mí era rutinario en algo sumamente atractivo. Y te lo debo a... Y tú sabes, Neuri, antes de que antes te marchen, precisamente tantos vuelos el mismo día en el aire, como tú explicaste, eso da una vez más, eso da un pie de apoyo a un entender por qué son tan seguros esos aviones. Claro. Ustedes se imaginan 22.500 vuelos al mismo tiempo, o sea, en el mismo minuto. En el aire. Y 230.000 en general, en las 24 horas del día, es mucho. Sí. Es mucho, lo normal es 180.000, 130.000 en un día. Y se alcanzó, en días consecutivos, 220.000 y 230.000. Wow. Sabes que una, creo que fue KML, una línea europea, KML, algo así, que hizo, publicó, ¿cuáles eran los asientos en los cuales, en caso de haber un accidente, son los mortales por necesidad? Eso duró en la página quizás menos de media hora y tuvo una avalancha de críticas. No, y que... Hubo que retirar. Claro, porque la gente entonces no quiere que se asiente. No quiere justamente ese asiento. Y creo que toda una crisis, o sea, que lo que quisieron hacer como un estudio resultó, parece que el DIRCOM, el director de comunicaciones, la erró ahí. Lo que pasa es que lamentablemente, ahí faltó estrategia de comunicación, porque usted no puede en una empresa... No, usted trabaja. Usted no puede en ninguna empresa emitir informaciones relativas a la institución que puedan provocar algún tipo de alarma. Claro que sí. Pero eso es, imagínate. Porque inmediatamente se publican los asientos más peligrosos en caso de accidente, los que tienen mayor mortalidad. Nadie quiere esos asientos. Jamás. Entonces, si el avión solo tiene disponibles esos asientos, yo no los quiero, yo compro un otro vuelo que tenga otros asientos que yo entiendo, entre comillas, más seguros. Y digo entre comillas porque cuando un avión no se andan cayendo, pero cuando se caen... Bueno, mire, ese es el único tema que... Vamos a ver si terminamos estos accidentes prontos. A ustedes, amigos, vamos a un contacto de publicidad. Y cuando regresemos, más contenido. Nos acompañará la doctora Yocasta Bautista. Claro que sí. Justamente, con ella estaremos hablando sobre el colesterol. Cuáles son los mitos y verdades en torno a esta situación de salud. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!